¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es día 5 de enero. Ya sé, ya lo sé, ya lo sé, que hoy día 5 de enero he subido un vídeo y he grabado un podcast. Pero es curioso, ¿no? Me he juntado con uno de estos días. Voy a contaros un poco mi vida. O sea, hoy día 5 de enero he tenido trabajo por la mañana, he ido a visitar a un cliente, una instalación, he tenido que hacer un cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego he ido al banco y luego he ido a la oficina. He juntado ganas para ir al gimnasio. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es juntar ganas para ir al gimnasio? O sea, cuando ya junté ganas y voy al gimnasio me encuentro que el gimnasio está cerrado. La mayoría de los casos, cuando tú vas al gimnasio sin ganas y te encuentras que estás cerrado, haces el baile de la alegría. Pero yo no hice el baile de la alegría, pensé. O sea, ahora que junto ganas, voluntad, me encuentro esto. Y luego pensé, por cierto, ¿se trabajará esta tarde? Vuelvo a la oficina, le escribo un WhatsApp a un compañero y me dice, no, no se trabaja esta tarde. Y yo, bien, bien, bien. Así que, no, no, he querido ser positivo. Y lo que he pensado es, bueno, voy a ir a casa, voy a hacer cosas, que tengo que hacer cositas. Y eso he hecho. He grabado un vídeo, he grabado un audio, lo he montado, que es un audio especial con tres movilidad. ¿Qué más he hecho? He hecho un montón de cosas. He grabado un vídeo, lo he editado, lo he subido. Ahí está, ahí está. Ahí lo podéis ver. Vamos a ver cómo tener un terabyte de almacenamiento gratis, que de momento tiene 19 reproducciones. ¡Uh! ¡Uh! Y lo siguiente que he hecho es... Me ajusta la cámara otra vez. Ahí se nota quién es un youtuber de verdad y quién es un pringado, a pesar de que lleve 10 años como yo. Y lo siguiente que he hecho es... Voy a gastar dinero. Voy a gastar dinero. Bueno, lo primero que quería gastar es el Sony Vegas, que no lo he comprado. O sea, tengo la versión de prueba que por lo visto está limitada. Son 46,95. Creo que lo voy a pagar con gusto. Me gusta mucho ese software. Es súper intuitivo. Y con dos o tres tutoriales que he visto he aprendido a hacer cuatro cosas. Que son las que quería ver. Y... Y... Lo siguiente ha sido esto que vais a ver aquí. Pues esto es lo que he pedido. Burger King. Burger King en casa. Que por fin Burger King tiene en casa. No me gusta Burger King. Pero es que me ha pillado con hambre. Todavía no he hecho la compra. Así que he hecho ahí un pedido. Que se supone que llegará a las 20 horas. No, bueno. Esa hora es la hora a la que he hecho el pedido. A las 20 y 16. Y aquí tengo algunas cositas que he pedido. Porque claro. Hay un problema con Burger King. Y es que... Tienes que... Tienes que hacer un pedido mínimo. Tienes que hacer un pedido mínimo. Eso no mola. El pedido mínimo es un 15 euros. Eso el chino no lo hace. Queridos amigos de Burger King. No lo hace el chino. Así que bueno. Me he instalado aquí. Como podéis ver. Me he instalado el estudio de grabación. Tengo que ordenar libros. Son libros que he comprado. Y que tengo que leer. Todos estos. Bueno. He leído este. El Stephen King. Lo he leído. Este también lo he leído. El significado del matrimonio. Pero tengo algunos más que están ahí pendientes. De ser rellenos. Y dos cosas más. Algunos de vosotros me habéis dicho. Y tengo ahí comentarios en iVoox. Por favor. Graba más. Graba más. Y... Ahora que estoy en uno de esos momentos. De que estoy en racha. Digo bueno. Voy a grabar más. Pero ya sabéis lo que yo pienso. Sobre el tema de grabar. Y lo de no grabar. Ahí me emociono. Para grabar hay que tener contenidos. Y si no tienes contenidos. Como hemos dicho muchos de mis compañeros podcasters. Lo mejor es no decir nada. No decir nada porque te vas a poner a ti mismo en evidencia. Hablar por hablar no tiene sentido. Esa es una cosa. La siguiente cosa es que para tener contenidos hay que leer. Bueno no sé que te dediques a criticar otros vídeos. Como hay gente que no lee y su contenido de su canal es criticar otros vídeos. O si tu contenido es de probar smartphone y probar tecnología. Pues te tienes que dedicar muchas horas a probar tecnología. En el caso de Vidas en Red el contenido es encontrar todas aquellas curiosidades que hay en la red. Todas esas noticias de contenido tecnológico puro y duro. Hardware, software, servicios. A lo ideal. Que eso son las raras perlas de Vidas en Red. Que consiste en aquellas noticias que hacen reflexionar. Nos hacen reflexionar sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra vida. Y ahí es donde entra un poco la entrevista que le hice a Esperanza Martínez. La blogger de esperanzamartínezgabindo.wordpress.com El asunto de los millennials y los mapis. Un tema que es curioso, es muy curioso. Es un tema que es de reflexión, es pura sociología de internet. Y es un tema que nos afecta a todos nosotros. A la forma que estamos viviendo. Muchas cosas están cambiando. Y sabéis que pienso que muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que están cambiando las cosas. Y cómo nos están afectando. Estaba pensando a raíz de una novela que estoy leyendo. Que os la voy a enseñar. Que es una novela que recomendaron en la órbita de Endor. Que se llama Cuando falla la gravedad. Cuando falla la gravedad. Es esta de aquí. Esta de aquí. De George A. Effinger. Cuando falla la gravedad. Que se llama la trilogía del Buda Yen. O del Cyberpunk. Una novela sumamente interesante. Voy por el 60%. La estoy leyendo íntegramente en el Huawei MediaPad X2. Por cierto. Esa novela no se puede comprar. No se puede comprar en papel. Tendrías que ir a libros de segunda mano. Si tienes suerte. Y si lo encuentras. Bueno pues. Esa. Esta novela plantea ya por los años 80. O sea que tiene muchísimo mérito. Una serie de paradigmas tecnológicos interesantísimos. Que es lo que hace grande a la ciencia ficción. La ciencia ficción no son batallitas espaciales. Sino es una reflexión sobre una historia del futuro. Unas tecnologías que todavía no existen. Y cómo cambian a la sociedad. Es decir. Puramente. Vidas en red. Y la temática de vidas en red. Y una de las cosas que me hacía pensar esta novela es. Bueno. Aquí está planteando una serie de paradigmas. Como que muy fuertes. Como un. Prácticamente un salto evolutivo en la humanidad. Que es por donde últimamente van los derroteros. De la nueva ciencia ficción. Y yo me hacía esta reflexión. Que os comentaba en mi podcast. En movilidad. Imagínate. Imagínate. Una sociedad del futuro. Donde es posible la telepatía. Es decir. Cualquiera de nosotros estamos conectados con otras personas. Y podemos comunicarnos con esas personas. Podemos hablarles. Incluso podemos ver lo que ellos ven. Podemos meternos en sus ojos y ver todo lo que ellos están viendo. Directamente en tiempo real. Y todos estamos interconectados. Imagínate. Que pudiéramos injertar en nuestras mentes. Memoria adicional. Es decir. Pudiéramos acoplar. E integrar. Por medio de conexiones neurales. Bancos de memoria. Bancos de memoria. Que podrían ser bancos de memoria. Que han preparado otros. O nuestros propios recuerdos. Es decir. Imagínate que tuviéramos. Por medio de la tecnología. No estoy hablando de superpoderes. Pudiéramos tener almacenadas horas de vídeo. Lo que vemos. Todas las que queramos. Todas las que queramos. Almacenar horas y horas y horas y horas y horas de vídeo. Sin límite. De audio. Podemos grabar conversaciones. Y luego nuestra mente poder reproducirlas. Imagínate que pudiéramos tener una conexión a internet. Desde nuestra mente. Directamente. Conexión a internet desde la mente. Podemos escuchar música. Ver vídeos. Conectarnos a páginas de noticias. Conectarnos a canales públicos de chat. A servicios de vídeo en directo. A la Wikipedia. Todo una conexión desde nuestra mente. Telepatía. Almacenamiento. Almacenar toda la información que recopilamos. Desde nuestras notas. Diario. Audio. Vídeo. Todo. Y tenerlo todo al alcance de nuestra mente. ¿No sería eso maravilloso? Claro. Cuando tú piensas en eso. Estamos pensando en Matrix. Donde tenían una serie de conexiones. La novela que os estoy diciendo. Es una clara percursora de lo que aparece en Matrix. Esas conexiones. En el cogote. Donde podían pincharte una interfaz. Y transferirte datos. Bueno. Pues. Todo eso que he comentado. Que nos suena muy maravilloso. Ya es posible. Ya es posible. ¿Y cómo? Tú te preguntarás. ¿Cómo es posible? Pues mira. Muy sencillo. Muy. Muy. Muy sencillo. ¿Cómo es posible? Gracias a una cosa que se llama Smartphone. No tenemos una conexión. No tenemos una conexión en nuestra mente. No tenemos una conexión en nuestra mente. Pero tenemos una pantalla delante. Siempre. Que nos permite hacer videoconferencia. Telepatía. Si tú a una persona del siglo XVI le dices que te puedes conectar remotamente con otra persona. Hablar con esa persona. Verla. O ver lo que ve en sus ojos. Esa persona va a pensar en magia. Que es lo que decía. Creo que era Arsul C. Clarke. Que hay un momento en el que la tecnología puede avanzar tanto que es indistinguible de la magia. Y ese es el momento al que hemos llegado. Y al que seguiremos llegando en los años sucesivos. Ahora mismo tenemos telepatía. Cada vez dices tú. No. Tenemos videoconferencia por Hangouts. Por FaceTime. Y por Skype. Suena ya como. Bah. Esto. Es Skype. No amigos. Es telepatía. Telepatía de una forma más vulgar. Por cierto. Acaban de cambiar el estado de mi pedido. Y pone que está en ruta. O sea que. Que dentro de lo poco va a llegar. Si queréis. Obtener un vídeo. De cuando llegue el señor. Y le pague. Bueno. Seguramente sigo hablando. Y el tipo va a llegar. La telepatía. Que para una persona del siglo XVI. Es una cosa maravillosa. Nosotros hoy la practicamos. Yo tengo a una de mis hermanas. Que también es ifonera. Usamos FaceTime. Funciona de maravilla. Y sobre todo usamos FaceTime de vídeo. Cada dos por tres. Es decir. Cada vez. Que nos apetece. Hablamos. Cada vez. Ella está. A más de 500 kilómetros. De donde yo vivo. Nos conectamos. Hablamos. Comemos juntos. Ella está en su trabajo. Yo estoy haciendo otra cosa. Andando por la calle. A veces estoy en el metro. Hoy estoy en el metro. Por cierto. Felicidades a Vodafone. Y su magnífica conexión 4G. En el metro. Y charlamos. Telepatía. Tenemos conexión a internet en cualquier momento. Estés en la casa. En el campo. En un estadio de fútbol. Estés en una cafetería. Wikipedia. Internet. Correo. Todo. Tenemos acceso a módulos de memoria empleados. Evernote. Notas. Google Keep. Lo que queramos. Todo ahí. Almacenado. Podemos registrar horas de vídeo ilimitadas. Y esto es una cosa que lo he comentado en alguna otra ocasión. Y yo lo hago. YouTube permite almacenar vídeo sin límite. Sin ningún tipo de límite. Sí. Y yo subo mis vídeos públicos. Pero yo tengo muchos vídeos privados. Que los tengo puestos con esa categoría. Vídeo privado. Solo lo puedo ver yo. Evidentemente no tengo nada escandaloso. Porque si algún día hackean la cuenta. Dios no lo quiera. Tengo el sistema de doble clave. Y todo eso. Seguridad en dos pasos. Pero nada es impenetrable. Pero. Ahí tengo vídeos y vídeos y vídeos. Horas. Últimamente me he impuesto la disciplina de cada semana. Grabar con el Huawei MediaPad. Un resumen de cada día. Es decir. El mismo diario que hago escrito. Que lo sigo desde hace muchísimos años. Desde que era muy jovencito. Ahora lo estoy haciendo en vídeo. Y lo subo a YouTube. Evidentemente eso. No digo nada confidencial. Básicamente cuento que he hecho. Con quien he hablado. Que tal me ha ido el trabajo. Grabo vídeos por la calle. De cosas que me interesan. Algunos los comparto con vosotros. Y otros digo. Esto es un rollo. A nadie le va a interesar. Y ahí lo tengo. Lo edito con PowerDirector. Y lo subo desde el Huawei MediaPad. Y luego borro el vídeo. De la tarjeta microSD. Almacenamiento ilimitado de vídeo. Y es muy chulo. El otro día Miguel Ángel Cabrera. Hablaba de Google Fotos. Y decía. Oye. Es que es alucinante. Que tú puedas ir. Nueve años atrás. Y ver todas las fotos. Que tenías almacenadas. Hacer búsquedas. Ostras. No me acuerdo que estuve. En aquel cumpleaños. O que estuve de excursión. En aquel pueblo. Google Fotos. Una memoria adicional. Una memoria adicional. Y para mañana. Y para mañana. Así que hoy es un día raro. Como no comí. Porque iba a ir al gimnasio. Me comí un sándwich. Ya me de mañana. Pues esto va a ser mi comida cena. Un día extraño. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Pues ya. Ya viene. Un pedido. Un pedido. Gracias. 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 Aquí tengo el pedido, o si alguno me ha pedido, se está grabando. Aquí tenemos la salsa, aquí tenemos el pollito y aquí tenemos la hamburguesa hasta completar exactamente 15,19€, porque como el pedido mínimo son 15€, pues he apurado al máximo para que sea ni más ni menos la cantidad, la cantidad que he pedido. Y aunque estoy quitándome de la Coca-Cola, voy a tomar algo de Coca-Cola para estas cosas, esta basura conviene pasarla con Coca-Cola, que ya sabemos que mata los gérmenes. Bueno, ya no sé ni por dónde iba, ya aquí tenemos el pedido, debo decir dos cosas buenas sobre Burger King, no es tanto la comida, que no me mola nada, sino, número uno, que es fácil hacer el pedido, aunque tienen que mejorar alguna cosita de la web, como por ejemplo si tienes más de un domicilio. Y número dos, que hay que mejorar, bueno, cosa buena número dos, es que puedes pagar con tarjeta, es decir, el tipo trae el datáfono y pagas ahí con tarjeta. No admite el pago online ni el pago por PayPal, cosa que algunas empresas sí permiten, pero el tipo trae la tarjeta y puedes pagar con tarjeta. Deberían de poner el mínimo en diez euros, yo creo que sería lo más razonable, no en quince, porque las personas que están solas, pues, tienen que pedir comida de más, como es normal. Así que bueno, vamos a disfrutar de este tiempo. Para mí el comedor es esto, me resulta mucho más acogedor mi estudio, así que intentaré no manchar nada. Bueno, supongo que no se ve nada, y esto es el aspecto que presenta cuando durante dos días no se recoge la basura. No sé si se ve bien o no, vamos a hacer un flash. Este es el aspecto que presenta la gasura, los cubos de recogida de basura, cuando no se recoge. Lamentable, ¿verdad?, e insalubre, pues sí, esto es lo que hay. En mi barrio hay zonas donde no hay nada de luz, hay zonas superluminosas y zonas donde escasea la luz. En el caso de hoy, lo que acabáis de ver, los cubos de basura, cuando me he puesto a grabar, la primera toma no sabía nada, es decir, la pantalla de la Hero 4 estaba totalmente oscurecida. He sacado el teléfono, y bueno, ha sido un recurso interesante. Con el flash he podido iluminar para que veáis en plan la bruja Blair lo asqueroso que se ve. Antes recogía la basura, yo no sé por qué ahora no la recogen. Bueno, ¿alguno de vosotros queríais más vídeos y más contenidos? Estos son los contenidos que puedo ofreceros. La vida de un tipo normal es bastante poco interesante, ¿verdad? Lo más interesante que voy a hacer ahora, cuando venga mi mujer, estar un rato con ella y luego me voy a poner a editar vídeo. Se podría definir que la vida del videoblogger es un, yo diría que un 20% de preparación, la vida de un blogger, podcaster, blogger con B, un 20% de preparación, un 5% de grabación y el resto es todo edición. Así que no hay mucho que contar a veces, ¿verdad? Y bueno, la Navidad se va y comilla nuestro coquetón portal de Belén. Aquí lo tenéis. Este portal de Belén, que es muy bonito, es una cosa artesanal. Lo compramos en una feria de estas de artesanías, hecho por gente a mano, por artesanos a mano. Bueno, pues es el objeto de los latrocinios de Curro. Es decir, a Curro le encanta. Ha habido años donde ha robado al niño Jesús. Otro año se ha robado a este pastorcito. Conforme ha ido creciendo, ha ido aumentando el tamaño de su bocado. Y bueno, algún otro año le dio por el Bobby. No por el jugador de la selección española, sino por el policía inglés. Y te lo encontrabas corriendo muy feliz por la casa con su presa en las fauces. En fin, cosas de gatos. Gatos profanos, por otra parte. No sé si haremos carrera de ellos. Ah, y una cosa que tenemos aquí. Estos paquetitos que veis aquí, al lado de Aika. Que seguramente va a llegar mi mujer de un momento a otro. Son los paquetes que me llegan. Y que tardan tanto en llegar. Aquí llegará ella. La esposa. Bueno, pues así termina la jornada. He estado... Hace poco os hablaba de Google Fotos. Pues he conectado Google Fotos al Chromecast. Y un poco para venderle la moto a mi esposa de lo maravilloso que es. Que es alucinante. Y eso que debería de poner fotos incluso más antiguas. Pues... Aproveché para hacer un visualizado de fotos desde el año 2009. O sea, tampoco hace tanto tiempo de eso. Pero fue bonito ver como... Pues... En la pantalla del salón. No le llamo televisión porque no es televisión. Voy a estornudar. Ufff. Guay. Poder ver fotos de tiempo atrás. Una cosa graciosa de Google Fotos es que te categoriza las fotos. Si ve que hay fotos que han sido tiradas en ráfaga, te crea una animación con música. Muy bonito. Y otra cosa que hace, que está muy guay, es que te localiza las fotos por zonas. Es decir, ciudades, excursiones a ciertos sitios. Y también... Ha detectado que yo tengo muchas fotos de gatos. Desde gatos propios a gatos ajenos. Y crea una categoría que se llama gatos. Donde están todas las fotos de gatos que he hecho. Podría hacer una foto que se llama comida. O portátiles o móviles. Que también le hago muchas fotos a tanto la comida, como los portátiles, como los móviles. O a mi mujer. O sea, fotos solo de mi mujer. Salvando las distancias. No las estoy equiparando a otras cosas. Así que ha sido interesante y nos han dado las tantas. Son... Faltan 7 minutos para la 1 de la mañana. Menos mal que mañana no hay que madrugar. Aunque si nos harán madrugar los bichejos. Así que bueno amigos, que... ¿Qué iba a deciros? Pues... Pues eso. Esta ha sido la video crónica de hoy. Un día productivo en cuanto a vídeo. Un saludo y hasta pronto. Sincronización. Un saludo y hasta pronto. Bueno, no. No, no, no. No, no. Gracias.